Hola, hoy quiero hacer algo muy sabio, ¿saben qué? Muchas veces hago videos de mis problemas y me expreso con mi audiencia y les de veces y es perfecto y lo estoy haciendo porque a veces me siento muy solo y triste y a veces paso por etapas en esta vida en este momento muy trágicas Pero ahora les hago la pregunta, ¿qué hay de ustedes? ¿Qué les pasa a ustedes que puede ser malo en sus vidas? ¿O que se sienten solos, tristes o desmotivados? ¿O se sienten como que ya no les da la pena? Porque siento que hace falta este tipo de video Porque como yo expreso tanto mis putas emociones todo el fucking tiempo y me expreso con mi audiencia, como si fuese un nene de 3 años necesitando la ayuda de su puta mamá Yo también debería hacer un video apoyando a otras personas, no solo a mí mismo No solo importándome sobre mí O sea, por eso voy a ver este video Porque pienso que otras personas también hace falta que les escuche Quiero que vayas a la sección de comentarios y digas algo que te molesta Algo que te pone triste, algo que te pone mal, algo que te pone en la vida Algo que te pone solo, algo que te pone deprimido, incluso suicidio, etc. Quiero que vayas a la sección de comentarios Porque te juro que yo y otras personas van a entender Como todo el mundo en mis videos me entendieron porque yo estaba mal Vas a tener que sí o sí pasar lo mismo con vos ¿Por qué? Porque claramente un montón de veces Yo en un montón de videos Intenté de decir la novediencia que estaba mal Y funcionó Yo conseguí esa pequeña motivación de las personas que amo Y también podrías hacer esto con tus familiares, con tus amigos, con quien sea Y si estás solo y estás mal y realmente necesitas ayuda Pedila, no hace falta que te escondas O que escondas tus emociones de otras personas Entonces, andá acá en comentarios y decime ¿Cómo te fue? ¿Eh? Si yo no amara mi audiencia Si yo la odiase No habrías hecho este video Así que por favor te suplico que me digas cómo te sientes hoy Porque también quiero ayudar a otras personas a sentirse bien Sentirse motivadas Y bien Y identificadas Etcétera Y que las otras personas que están enredad mío Las ayuden Gracias por el video Y ahora andá acá en los comentarios